Día de Españoles en Stamford-Britge. En el partido que parecía dilapidar los días de Skodran Mustafi en el Arsenal, César Azpilicueta y Héctor Bellerín firmaron sus tantos en la recta final de partido para dejar el Derby Londinense en tablas. 2-2 Son momentos complicados para Skodran Mustafi en el Arsenal. En la misma semana que se quejaba en redes sociales de los ataques que recibía por sus actuaciones, una grotesca cesión suya condenó a los Gunners a jugar más de 60 minutos con un hombre menos. Una terrible cesión de Mustafi provocó un penalti y el posterior gol de Jorgino. El expulsado por la catastrófica jugada fue David Luiz, pero el gran señalado fue Mustafi. El central alemán se confió al cederle una pelota a Bernd Leno. Le dio sin fuera y también Abraham le robó la cartera, regateó a Leno y fue derribado por Luiz. El árbitro pito penalti, expulsó a Luiz, que además se fue abucheado y entre las risas de sus ex aficionados, y desencadenó una noche de sufrimiento para el Arsenal, arreglada por los milagrosos tantos de Martinello y Bellerín. De poco se pueden quejar los Gunners, puesto que desde el primer minuto el Derby de Londres tenía color azul. Las mejores ocasiones llegaron para ellos. Un remate de cabeza de Abraham que Leno retuvo bien colocado. Un centro chuta al larguero de Cayumud Sonodoy, alguna que otra entrada por banda de Azpilicueta. De no haber sido por el error de Mustafi, el Chelsea seguramente hubiera acabado marcando, pero el alemán, con esa jugada catastrófica, dio más gasolina a sus críticos, esos que le ridiculizan por las redes sociales y ante los que se alzó esta semana. El otro gran perjudicado fue David Luiz, quien sin tener culpa de nada, se marchó con una expulsión y un frío, por no decir otra cosa, recibimiento en Stamford Bridge, estadio en el que pasó seis años de su carrera. Pero las traiciones se pagan caras en el fútbol inglés y Luiz decidió el pasado verano cambiar Chelsea a por Arsenal. De ahí los abucheos y las carcajadas cuando se marchó cabizbajo al túnel de vestuarios, con más de 60 minutos por delante para que el Chelsea A de Lampard disfrutase de la superioridad ante el vecino. Y más o menos controló el juego. Viviendo permanentemente en el área del Arsenal, pero sin acercarse al segundo, el Chelsea A se descompuso en una carrera de más de 70 metros. En un córner a favor, el despeje en la frontal de su propia área lo recogió el joven Martinelli. Inició una carrera sideral, en la que por el camino se le resbaló Cante, abriéndole las puertas del gol. Solo tuvo que llegar hasta Kepa y batirle por bajo. El Arsenal lo dio todo por aguantar y al Chelsea le entraron las prisas. Azpilicueta estuvo certero para poner el 2-1 y todo se ponía de cara para que fuera el héroe, pero una vez más le robaron el protagonismo. Contra el Ajax, en esa misma portería hace unos meses, fue el VAR el que le quitó un tanto heroico, esta vez, fue Héctor Bellerín. El lateral español, apenas unos minutos después de que el Chelsea a conseguir el que parecía el gol del triunfo, sacó un disparo desde fuera del área con la pierda zurda, en teoría la mala, para nivelar el partido y dejar el 2-2 en el marcador. Resultado que, por otra parte, no sirve a ninguno de los dos equipos y que deja al Arsenal décimo, a 10 puntos de la Liga de Campeones, y mantiene al Chelsea a cuarto, con 6 de ventaja respecto al quinto clasificado.